Mariela Montero enfrenta a César Caillé. Ella deberá vencer sus miedos a las alturas para subirse al aro. Él deberá olvidar sus quemaduras en manos y pies para volar sobre las telas. Los dos buscan asegurar el último lugar en el palco de los ganadores. Se va a preparar César Caillé mientras tanto para su presentación y comenzamos con Mariela Montero. Hasta hace un par de dios, Mariela realizaba su número de aro a un metro de altura. Prácticamente barría el suelo con su pelo. Está buscando petróleo. Así es, bueno. Pero las instrucciones son otras. Y queremos contarle que Mariela deberá subir a no menos de 5 metros. Podrá contra el más grande, el mayor de sus miedos. Esto será determinante para saber si Mariela logra ganar o no su desafío. ¿Qué significa el maquillaje de Mariela? Vemos aquí una tenida muy bonita, muy sensual. Es una sirena. Sirenita. Una sirena. Bueno, tratamos de darle un toque. Yo creo que está bastante colorido. Nada, tratamos de darle un poco de virtuosidad a todo esto, ¿no? Para comprometernos un poco con el personaje y sentirlo y animarme a subir allá arriba. Nada más. Para dar ánimo. Te ves preciosa, lindo el maquillaje, preciosa. Tú tenías mucha suerte. Le deseamos a Mariela Montero. Y vamos a ver si logra elevarse a las alturas. Ella se va a preparar porque nosotros ya estamos en el último desafío de la noche. Aquí están Mariela Montero. Adelante. Mariela Montero. Aro. Luna de Mar. Mariela Montero. Mariela Montero. ¡Fall! 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 ¡Gracias! 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 Mariela Montero. Muy bien acompañada por Aileen Castro, su profesora. Mariela, recibe el aplauso del público y quiero llevarte felicidades para ambas a un plano un poco más personal. Vi el documental Circo detrás de la magia Y tal como en algún momento conversamos en pelotón Te referiste a un tema que yo creo que el tocarlo esta noche De manera íntima y breve Puede ayudar a muchas niñas, a muchas jóvenes Y a muchos hombres también Y a muchas familias Tú eres una chica sacrificada Y confesaste que en algún momento de tu vida Te perdiste el rumbo Y te enfermaste de bulimia Y hoy confiesas dar una lucha constante, diaria Tal como la que estás dando aquí en el circo Se puede salir adelante Yo creo que ese es el mensaje Y por eso te lo quería preguntar Sé que te emociona Pero creo que tus palabras son importantes Yo, es un tema muy delicado para mí Para cualquier persona ¿Te molesta que te haya preguntado? No, no, ya lo hablamos igual Sí, yo sé Me gusta No entiendo igual de qué modo puede ayudar Pero me encantaría decirle a la gente Que sufre ese problema Que tiene salida Que tiene solución Que es un modo de cambiar los hábitos En mi vida Dios ha hecho un milagro Y ha hecho un cambio radical Desde que conozco al Señor Él me ha modificado Porque yo vivía una vida De un infierno ¿A qué te refieres con una vida de infierno? Porque es una enfermedad muy silenciosa Es una enfermedad que te ata Es una enfermedad que te llena de mentiras Es una enfermedad que enferma a la gente que más te ama Al entorno Totalmente Te hago esta pregunta porque es importante mantenerse en contacto con el público Y hay muchos correos electrónicos Muchos comentarios después de esa confesión que hiciste En el circo detrás de la magia Y creo que a esos comentarios había que dar una respuesta también aquí, ¿no? Sí, igual hablarlo en un programa como este Como igual es un tema como para darle largo, ¿no? Yo sé, yo sé que es largo Pero por lo menos hacer referencia Decir que se puede y que la belleza está dentro de uno, ¿no? Que uno también puede mejorar por fuera con muchas cositas Pero que la belleza está interna En creerse de uno mismo En saber quién es y para qué ha nacido Y luchar por su sueño Y no distraerse en otras cosas Y eso es una distracción diabólica Así que hay que rechazar Y hay que llamar al Señor que te salve Muy bien ¿Sabe por qué? Porque encuentro que, pese a que te conocí en pelotón Aquí en el circo de estrellas Me he encontrado con otra Mariela Con otras fortalezas Con otras actitudes Y con otra forma de trabajar Estás trabajando muy duro Sé que esta tarea es más difícil de lo que pensabas Y la estás librando por el momento Un aplauso grande para Mariela Montero Y continúa la competencia, Rafa Este último desafío Y lo hacemos con César Caillé Él es el...